Hola amigos de Shana, el día de hoy traigo para ustedes una recomendación personal y es que acabo de adquirir con mis amigos de distrito esta fabulosa chamarra de diseño 100% mexicano y me encanta que tiene un estilo de street style que además les voy a enseñar que es lo más fabuloso que tiene esta chamarra y es que las bolsas tienen cierre entonces podemos guardar todo lo que queramos ir a un concierto, a caminar, a correr o simplemente salir a la calle y no preocuparnos porque se nos caigan las cosas de las bolsas, de la chamarra ya que solo subimos el cierre y listo esto es algo que me fascinó totalmente en su diseño además de que está muy bonito, lleno de vida ya que a pesar de que esta chamarra es blanco con negro esta manga le da un toque totalmente único así que los quiero invitar a que los visiten y escojan su prenda favorita con mis amigos de distrito y escojan su prenda favorita con mis amigos de distrito